Las carreras de administración de empresas en el mundo entero se han caracterizado por ser muy dinámicas. Han desarrollado procesos muy serios de mejora continua de sus ofertas, al extremo que han generado organismos especializados para la acreditación de su calidad. La Universidad Católica Boliviana, a iniciativa de sus autoridades, ha decidido emprender una serie de actividades contundentes para acreditar a cada una de sus carreras, entre ellas la carrera de administración de empresas. En este sentido es muy importante el compromiso de los diferentes estamentos, los docentes, los administrativos y los alumnos. Empezamos este proceso de acreditación a partir de tres fases de evaluación. La fase de autoevaluación, la etapa de evaluación por pares y la evaluación síntesis. ¿Por qué decidimos enfrentar este proceso? Inicialmente para revisar y corregir cada una de las fases de generación de servicio estudiantil. Asimismo para lograr la mejora continua y finalmente para alcanzar la satisfacción de nuestros estudiantes. El punto de partida es el análisis de la situación actual. Esto significa la autoevaluación. El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana ha establecido 10 áreas de trabajo. Para cada una de estas áreas se deben determinar las fortalezas y debilidades, de tal manera que podamos establecer acciones de mejora continua. Las fases de la evaluación interna son preparación y ejecución de la primera fase, que ya fue concluida satisfactoriamente, habiendo conformado el Comité de Autoevaluación con la participación de docentes y estudiantes de la carrera y ejecutando las actividades propias de esta fase inicial. A continuación, se inicia con la recolección de información, la realización de talleres, la presentación de resultados parciales y finales, concluyendo con la elaboración de tres documentos, el documento de autoevaluación, el plan de mejora y el plan de desarrollo de la carrera, documentos que deben ser enviados al COV para continuar con las otras fases de evaluación. Sin embargo, para alcanzar el logro de la autoevaluación y la acreditación, la participación de toda la comunidad docente, administrativa y estudiantil de la carrera es muy importante. Por ello, estimados docentes, estimados estudiantes, los invitamos a ser parte de este valioso proceso. Únete, tu participación es muy importante. Los docentes estaremos presentes. Los estudiantes estaremos presentes. Únete, tu participación es importante.